Hola familia, bienvenidos a su programa Ideas que Innovan. Hoy vamos a trabajar con figuras en plastilina. Profe, bienvenido. Muchas gracias. Hoy nos acompaña el profesor William, que nos va a enseñar unos preciosos proyectos y hoy como entran, traemos a los personajes de Bob Esponja. Vamos a seguir a ver la lista de materiales y ya volvemos amigos. Ya tienen todos los materiales, bueno, vamos a empezar con el proyecto de hoy. Como ven, tenemos una gran gama de amigos que nos acompañan el día de hoy. Vamos a trabajar hoy el dinosaurio Rex, ¿verdad, profe? Sí. Bueno, para este proyecto, ¿qué necesitamos? Bueno, para este proyecto, entonces, lo primero, necesitamos una base de verde. Entonces, vamos a hacer una bola. Y la aplanamos. Que quede como una arepita, ¿sí? Que quede como una moneda, como le quieran llamar. Entonces, va de esta manera, ¿sí? Muy pendientes con este paso a paso para que ustedes también lo hagan allá en casa, amigos. Lo pueden hacer, el dinosaurio que vamos a hacer, lo pueden hacer del color que quieran, ¿sí? El color que tengan disponible. En este caso, yo cogí este verde. Ok. ¿Sí? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer son las patas. Entonces, para las patas, vamos a hacer una especie de gotas. Como ya hemos visto, la base de estos proyectos siempre la vamos a trabajar con bolas y a partir de esas bolas y de esa estructura vamos a empezar a sacar la estructura que queremos hacer. Entonces, vamos a hacer dos gotas aplanadas. Y las vamos a poner sobre la base. Y las vamos a poner sobre la base. Exactamente. Ok, como pueden ver, lo que estamos haciendo inicialmente es haciendo las patas de nuestro dinosaurio. Aquí con todos ustedes hoy nos vino a acompañar este lindo personaje, Bo Esponja. Son figuras totalmente hechas en plastilina, a un nivel profesional y muy bonito. Listo. Entonces, ahora vamos a hacer unas pequeñas gotas para las garras. Ok. Entonces, ahora lo que hacemos son las goticas. Ok. Color blanco o color gris o color amarillo, el que les quieran poner. Ok. Y nos vamos a poner. Entonces, ya llevamos aquí tres pasos. Muy bien explicados que el profe Willen nos trae el día de hoy. Ponemos la otra. Ok. Siempre dándole la forma que lleva cada pieza de forma natural, ¿verdad, profe? Sí, digamos que van un poco encorvadas. Ok. Entonces, yo las pongo así sobre la base. Entonces, aquí las. Miren la estructura de estas garras, ¿cómo van quedando? Entonces, ponemos otras tres para la otra pata. Ok. Entonces, ponemos una por acá. Este modelado se debe hacer tan pronto lo vayamos a hacer. O sea, no hay necesidad de tener previamente la plastilina ya modelada. No. No podemos ir haciéndolo como va el proyecto. Sí. Lo importante, pues, es que la plastilina esté como un poquito caliente. Si no, pues, nos tocaba ablandarla, ¿no? ¿O a temperatura ambiente? Sí, sí. Ok. A temperatura ambiente se deja modelar. Ok. Listo. Ya después de esto, entonces, lo que vamos a hacer es el tronco. Para el tronco, entonces, vamos a hacer una gota. Igual, como hemos hecho, recuerden, siempre manejando nuestras gotas. Recuerden, amigos, que en pantalla están apareciendo las redes sociales de nuestro profesor para que ustedes vean, lo sigan y puedan también aprender otro tipo de proyectos con ellos. Listo. Después de que tengamos esta gota, entonces, vamos a hacer otra de otro color. En este caso, yo voy a usar color amarillo. Ok. Y voy a hacer una gota para ponerla en el pecho. Ok. En el pecho y la barriga, pues. Entonces, esa la vamos a aplanar. Sí. Entonces, esta la vamos a aplanar y la vamos a poner aquí sobre nuestro personaje, sobre el pecho de nuestro personaje. Bueno, ya está dándole forma a nuestro dinosaurio. ¿Será que es muy bravo, profe, ese dinosaurio? No. Ah, bueno. Para que todos ustedes aprendan allá en casa a hacer este lindo proyecto. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es coger y partir medio palillo y lo vamos a poner sobre nuestra base verde. Ok. Sí. Y lo que hacemos es que vamos a a clavar el palillo. Así. Ok. Y ustedes ven cómo se ha quedado este lindo proyecto. Y aquí le vamos a poner unas pequeñas bolitas para que se vea que son las plantas. Ok. Así. Paso a paso muy detallado este proyecto para que ustedes también en casa se animen y lo hagan, ustedes como papás con sus hijos y les enseñen este lindo arte. Nada más que para motricidad finales sirve muchísimo. Así. Así. Entonces, pues, aprender con los mejores. ¿Listo, profe? Listo. ¿Qué sigue? Ahora, entonces, lo que vamos a hacer es la cabeza. Entonces, para la cabeza, vamos a hacer una... vamos a hacer una... como especie de una tira. Así. Algo gruesa. Sí. Es una estructura diferente de cabeza. Como un cilindro. Ok. Y lo que vamos a hacer ahora es a poner unos dientes. Vamos a ponerle dientes a nuestro dinosaurio. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es a ponerle los dientecitos. Entonces, para los dientes, usamos gotas y las vamos colocando sobre el borde de nuestra cabeza. Entonces, esta va a ser... así. ¡Wow! De esta manera. El reace que le va dando a nuestro proyecto cada pieza que le colocamos es muy importante, ¿no, profe? Sí, digamos que esos detallitos hacen que la figura se vea mucho más parecida y que parezca la figura que estamos haciendo. Mucho más realista. Mucho más realista, exacto. Entonces, ahí hicimos los colmillos y hacemos otros dientecitos. Este dinosaurio nos está quedando muy hermoso. Recuerden que ustedes con el profesor William pueden tomar las clases de plastilina. En los tres niveles que ellos tienen, ¿verdad, profe? Sí. Ok. Se nos pegaron dos comillas. Sí, suele pasar. Este paso a paso lo pueden hacer en casa con sus hijos. Siempre en un acompañamiento de los papás. Sí, siempre. Digamos, en este caso que usamos palillos, es importante porque a veces los niños se chuzan los deditos tratando de partir los palillos o clavándolos en el personaje. Siempre no está uno exento a que se pinche los dedos. Ok. Porque también podría ser un evento de fin de semana, poder trabajar un proyecto de esos con nuestros hijos, ¿no, profe? Sí, claro que sí. En familia. Pueden hacer tarjetas, pueden hacer muñequitos, pueden hacer cuadros, pueden hacer maquetas, que tanto digamos que de cierta manera las ponen en los colegios. Entonces, es una actividad que también sirve para compartir porque finalmente pues los niños a quien le piden ayuda hacer las maquetas a los papás. Exactamente. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es una tirita planada para hacer la mandíbula, ¿sí? Como la parte de abajo de la mandíbula. Y mezclando un poquito de blanco y rojo, vamos a sacar rosado para hacer la lengua. Ok. Entonces, ya cuando tengamos aquí la lengua, la pegamos sobre la base verde. Y lo que vamos a hacer ahora son unos pequeños colmillos. Ok. No debemos poner de margenio al dinosaurio, ¿res? Porque con todos esos colmillos. Son proyectos con un terminado muy lindo. Les contaba este huevo de esponja, sus características en los ojos, en la lengua. Son proyectos de él, de la estructura que ellos tienen y eso lo hace ver más realista todavía. Aquí ponemos como unos pequeñitos, así, al lado de los otros. No es necesario, digamos que de cierta manera, hacerle muchos dientes. Digamos que eso es un nivel mucho más complejo y que requiere mucho más cuidado. Ok. Entonces, estamos haciendo las formas básicas que parten para todo un proceso de un dinosaurio. Entonces, ahora lo que hacemos es pegarla. Ok. Así. Y le ponemos un pequeño labio con una tira. Todos se dan que están muy pendientes para que hagan muchos de estos proyectos y nos cuenten en nuestras redes sociales cómo les fue elaborando este proyecto. Recuerden que pueden usar la mesa también para hacer las tiritas más largas, ¿no? Entonces, aquí, así. No, no tenemos esa agilidad y cuando apenas estamos empezando, pues es válido todavía utilizar lo que tenemos, ¿no, profe? Sí, claro. Claro, cualquiera de los amantes es válida para lograr lo que queremos. Digamos que en la plastilina se da la libertad de hacer lo que uno quiera, ¿no? Entonces, eso se permite. Esta tira le da todavía un poco más de realismo. Sí, sí, claro. Le hace ver como el labio de la mandíbula del dinosaurio. Entonces, aquí voy a poner unas pequeñas comitas para que se vea así como... Que está sonriendo. Ya no está tan enojado. No, ya no está tan enojado. Listo. Entonces, ya tenemos esto. Cuando tenemos esto, entonces ahora lo que vamos a hacer es coger el otro cualillo que nos sobró y clavarlo sobre el cuerpo que ya tenemos. Perfecto. ¿Cierto? Entonces, lo que hacemos aquí es ponerlo sobre el tronco que ya habíamos hecho. Y lo que vamos a hacer ahora son los ojos. Para los ojos, entonces hacemos dos bolitas de color blanco. Entonces, podemos poner de color blanco, de color amarillo, de color naranja. Podemos jugar con los colores, ¿no? Sí, claro. Esto nos permite jugar también como con todos los colores. Los podemos poner lilas, los podemos poner naranjas, los podemos poner de color piel, del color que ustedes escojan, digamos, también la piel del dinosaurio, ¿no? De acuerdo a la imaginación de cada uno de ustedes. Exacto. Entonces, pueden poner a borrar su imaginación con este tipo de proyectos, se pueden elaborar los proyectos que ustedes se puedan imaginar. Como ven, aquí trajimos algunas muestras, pero también a nivel caricatura se pueden hacer muchos proyectos, ¿verdad, profe? Sí, en la caricatura, digamos que lo importante de la caricatura es como exagerar un poco los gestos de alguna persona, ¿sí? Algunos ademanes que tienen las personas. Entonces, el objetivo es lograr un parecido sin burlarse de él, ¿sí? Entonces, digamos que en eso radica como el éxito de una buena caricatura. Ok. No en que sea algo para burlarse de la persona, sino que sea algo que exalte la personalidad de esa persona. Ok, profe. Bueno, entonces aquí ya hicimos las pupilas y ahora vamos a hacerle como unos párpados. Le voy a poner un gesto de como si estuviera bravo, ¿sí? Entonces, para eso las ponemos como un poco inclinadas. Téganlo en cuenta siempre que van a realizar sus proyectos, los tics que nos está dando el tallerista el día de hoy. Sí. Y le hacemos las fosas nasales. Por acá. Qué hermoso proyecto, profe, nos trajo el día de hoy. Ustedes recuerden, amigos, que las redes sociales, ellos están apareciendo todo el tiempo en pantalla para que se puedan contactar con ellos, para que vean los trabajos. Y ahora lo que vamos a hacer es la cola y los brazos. Entonces, como no le hemos puesto cola ni brazos, entonces ahora la cola es muy sencilla. Ok. La hacemos con el mismo color de piel. Hacemos una gota. Y lo que hacemos es pegarla en la parte de atrás. Así. Y le damos la forma que ustedes quieran. Yo en este caso la voy a poner así, como una S. Así, de esta manera. Digamos que en la cualidad que tiene la plastilina es que se puede moldear como uno quiera, ¿no? Sí, esa es la mayor ventaja que tiene la plastilina. Que le permite a uno hacer lo que uno quiera y jugar con ella como uno quiera. Y entonces ahora vamos a hacer las garritas. Digamos que las garritas son muchísimo más pequeñas. Entonces son unas tiritas delgaditas. Y hacemos presión un poquito y luego la aplanamos. Para hacer las garras de nuestro dinosaurio. Sí. Nos queda como la especie de una cuchara. Como la forma de una cuchara. Y luego, después de que las tengamos listas, ya ambas aplanadas, lo que vamos a hacer es a ponerle unas pequeñas garritas. Ok. Entonces para las garritas cogemos pedacitos de blanco o del color que ustedes prefieran para hacer las garras. Y hacemos, y las pegamos sobre, digamos que sobre la palma de la garra de nuestro dinosaurio. Ok. Entonces aquí ya estamos colocando la otra. Y por acá la otra. Ok. Muy bien este proyecto. Sencilla de hacer las garras. Ok. Listo. Entonces seguimos en nuestro trabajo. Podemos, más o menos, ¿qué? Tres garras ponemos en cada piecito. Sí. Con tres está bien. Ok. Pues dependiendo también del dinosaurio que quieran hacer, ¿no? Aquí les enseño como la forma básica para hacerlos. Y ustedes pueden, partiendo de eso, hacer el que ustedes quieran. Con los colores que ustedes quieran, dándole la mirada que ustedes quieran. Entonces el mío. Ya le voy a pegar los brazos. Listo. Entonces yo lo voy a poner así, de esta manera. Lo voy a pegar acá. Y le voy a dar esta formita. Como se pueden ver, ya estamos en la parte final de nuestro proyecto. Y acá también pegamos. Y acá. Vamos que esta la voy a poner así. Un poquito más encorvada. Listo. Después de que lo tengamos así, entonces, por último, le vamos a hacer como unas pequeñas manchitas. Entonces esas manchitas las vamos a hacer del color generalmente del que lleva el pecho. Ok. Entonces, en este caso, el mío es amarillo. Entonces yo le voy a hacer como unas manchitas con bolitas. De esta manera. Así. Ok. Para que nos dé como el aspecto de la piel rugosa del dinosaurio. Bueno, ya viéndolo, ya no quedó tan enojada. Un lindo proyecto que hemos traído el día de hoy para ustedes. Vamos que aquí. Y otra en la pata. Perfecto. Aquí. Bueno, profe, le agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy. Por favor, invítenos a todos a que lo sigan en sus redes sociales y a sus talleres. Listo. Nos encuentran en Facebook, en Twitter, en YouTube, como Clay Industries. ¿Sí? Y ahí les enseñamos a hacer todo este tipo de figuritas y de figuras que ustedes ven todos los días de dibujos animados. ¿Sí? ¿Sí? Como un carro, una bicicleta. Conojo con la Brasilín. Chao, amigos. Chao, amigos. Gracias por ver el video.